Hola, aquí tienes 10 formas de solucionar la mayoría de los problemas de conexión en tu reloj inteligente. Este tutorial le ayudará a solucionar problemas de conexión y desconexión, problemas de configuración de hora y muchos más. Primero, asegúrese de que el reloj esté cargado y encendido. En segundo lugar, el teléfono y el reloj deben estar cerca uno del otro. Recomiendo menos de 5 metros de distancia. En tercer lugar, verifique que el reloj no esté conectado a otro teléfono, especialmente si no puede encontrarlo cuando busca en su teléfono. El reloj solo se puede conectar a un teléfono a la vez. Próximo paso. Bluetooth, ubicación y Wi-Fi o datos móviles, los tres deben estar activados en tu teléfono. Internet debería estar disponible, especialmente cuando cambias el fondo de pantalla en el reloj inteligente. A continuación, asegúrese de estar utilizando la aplicación recomendada para su reloj inteligente. No todos los relojes inteligentes utilizan la aplicación FitPro. Comprueba cuál necesitas descargar escaneando el código QR en tu reloj. Conecte el reloj inteligente a su teléfono en la aplicación. Deberá conectar el reloj a su teléfono en la aplicación recomendada, y no solo mediante Bluetooth en el teléfono. Si todas estas soluciones no le funcionan, el siguiente paso sería restablecer el reloj. Tenga en cuenta que perderá todas sus configuraciones y datos al realizar eso. A continuación, asegúrese de que la aplicación recomendada del reloj inteligente esté actualizada en su teléfono. Es posible que deba desinstalar e instalar la aplicación nuevamente, si las últimas 8 soluciones no le funcionan. La última forma de solucionar el problema es utilizar otro teléfono. Quizás el teléfono que estás usando no sea compatible con la aplicación o el reloj. Espero que una de estas soluciones funcione para su problema. Si es así, deja un comentario debajo sobre cuál te ayudó. Aquí hay una lista de reproducción sobre las diferentes configuraciones de los relojes inteligentes. Gracias por ver este video y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!